de los mayores de 14 años. Logan, es hora. Los críticos están quedando muy entusiasmados con la película y el público que ya la iba a ver la está calificando muy positivamente. Vimos a I Love Snow en nueve películas durante 17 años. Ahora Hugh Jackman se despide de la saga de los X-Men con Logan. Es importante tenerlo en cuenta para quienes vayan con niños más chicos porque es extremadamente violenta, muy sangrienta, pero se justifica en este caso dentro del contexto de la película. Sin duda Logan es la más oscura y sangrienta de las tres películas calificada para mayores de 14 años.